En Venezuela, ni la pandemia ni la falta de dinero detuvieron a una joven en su sueño de convertirse en una de las pocas mujeres piloto de ese país. Ella cuenta que desde los tres añitos quiso pilotear aeronaves, así que se ha estado preparando para conseguirlo, pero completar su plan no le ha resultado nada fácil. Carolina Bigot nos lo cuenta. Sean bienvenidos a bordo de este Citation CJ2 a su vuelo con destino a Maiketía. Y Siner Lugo es la mujer graduada como piloto más joven de Venezuela. Tiene 23 años y desde muy pequeña soñó estar al mando de un avión. Tras una gran lucha y esfuerzo familiar, logró superarse. Mi abuelo hizo demasiados sacrificios, mi abuelo utilizó el dinero de su carro que le había chocado con pérdida total, utilizó la plata del seguro y en vez de comprarse otro carro, mi abuelo me costió los estudios a mí. Su padre nunca estuvo junto a ella. Yo lo he visto alrededor de cinco veces en mi vida. No le tengo ningún tipo de rencor, pero tampoco puedo verlo y decirle hola, papá, bendición. Era la única mujer en su curso, pero eso no la limitó ni con instructores ni compañeros. Me exigía mucho, él me exigía hasta más que a los muchachos, porque eso mismo él decía, tú tienes que demostrar que tú puedes. En varias oportunidades, la falta de dinero retrasó su plan. Actualmente existen en Venezuela 40 mujeres pilotos, pero no todas están activas. A pesar de haber vencido en buena forma la discriminación de género, aún hay desconfianza a la hora, que sea una mujer quien ponga a andar un avión. Isiner levantó vuelo. Es hoy formalmente la piloto capitán de una aeronave, demostrando que las diferencias entre hombres y mujeres se pueden vencer. Que una mujer pueda hacer el mismo trabajo que un hombre, incluso mejor que él. Hay capacidades, bueno, ponte en la fuerza, pero mi tío siempre me decía, lo que tú no puedes hacer con fuerza es lo con inteligencia. La pandemia por COVID-19 la tiene detenida. Yo volaba muchísimo, yo volaba casi que todos los días, y fue como que pausa. Además de ser piloto, la jovencita fue admitida como instructora de vuelo, lo que la convierte también en la docente aeronáutica más joven del país. En Caracas, Carolina Bigot, Noticias Telemundo.